Queridos participantes, para la tarea de ponderación de datos multivariados les voy a dar unas claves. Primero identifiquen cuántas variables van a ponderar, en este caso serían dos variables, que es procedencia y nivel de instrucción. Inicie la importación desde la subvariable hacia las variables principales, en este caso voy a empezar desde nivel de instrucción y luego hacia procedencia. Entonces lo que hago es que importo, por supuesto debo codificar las variables que tengo acá, 1, 2, 3 y 4 y las importo a la base de datos como ustedes pueden observar en este gráfico. Vemos que la instrucción sería 1 para analfabeta, 2 para primaria, 3 para bachillerato y 4 para universitario. De la misma manera importo luego las variables que le suceden, en este caso la de mayor nivel, en este caso en San Cristóbal, que le voy a dar el número 1. Entonces tenemos la variable número 1 para San Cristóbal. De la misma forma lo voy a hacer para las otras variables. Entonces tenemos igual nivel de instrucción para la variable 2, que sería rubio, nivel de instrucción para la variable 3, que sería San Antonio. Una vez que tengamos esta variable, pues simplemente colocamos la frecuencia que está indicada en la hoja Word que se les entregó. Simplemente hacen la pregunta, ¿cuántos pacientes analfabetas hay en San Cristóbal? Pues sencillamente 7. O ¿cuántos pacientes, por ejemplo, en este caso, que estoy marcando el número 3, de bachillerato hay en rubio? Pues simplemente 7. Recuerden, después codifica la vista de variables para poder tener una mayor imagen de lo que estamos viendo. Entonces una vez que codificamos, pues vamos a tener la matriz de datos de esta manera. Hecho esto, pues simplemente vamos a la ponderación de datos, que simplemente colocamos ponderar datos. Colocamos ponderar datos de acuerdo a la cantidad de datos y simplemente colocamos aceptar. Y vamos a probar si la base de datos, la ponderación está hecha simplemente con un estudio de frecuencia. Colocamos analizar, estudio descriptivo, frecuencia y por ejemplo colocamos el nivel de instrucción y la ciudad de procedencia. Esto, por supuesto, debe dar 174. Observen que si hacemos una evaluación por nivel de instrucción, vamos a tener que en total hay 40 analfabetas, 46, 46 primas y en total da 174. De la misma forma debe coincidir con la procedencia. De esta manera confirmamos que la ponderación de datos multivariados está bien hecha. Espero que le haya sido de ayuda y muchas gracias por su atención.